La verdad es que nos motiva para trabajar inmediatamente con toda nuestra energía, con toda nuestra pasión, también con toda nuestra paciencia. Tenemos una adaptación súper rápida, estamos preparados para el reto que se nos viene, con partidos difíciles, pero eso también es la belleza de nuestro trabajo, de encontrar siempre soluciones a los problemas que pueden venir. Obviamente, dar muchísimas gracias por la confianza de la federación, de los sponsors, de ustedes, los que deciden. También tengo que mencionar la figura de Antonio Cordón, que para los del mundo de fútbol, entrenadores, jugadores, es una institución, el Nombride, que triunfa todos los sitios donde va. Y en el momento que yo le vi entusiasmado con este proyecto de la selección, con todos los planes que hay de futuro, cuando lo vi, sabía que era el lugar idóneo también para mí. Hablé con mi staff y mi staff estaban todos súper ilusionados, motivados para este reto. Por lo tanto, repito una vez más, encantado de estar aquí, un honor. Y nuestro objetivo, obviamente, es mejorar, ayudar, ya lo ha dicho Antonio en su vídeo. No es trabajo de uno, sino es trabajo de todos juntos, que juntos somos más fuertes. Y por nuestra parte, se van a encontrar con una dedicación a tope para ayudar y para intentar sacar buenos resultados. Y que ustedes, la afición, estén orgullosas de su selección. Ser un escudo tatuado muy dentro de tu corazón, del país del cóndor, la mitad del mundo, fútbol en cada rincón. Se unen todas nuestras diferencias en abrazo de goy. Castilla de Anzaluz y ya de Valdivia, tejen un solo Ecuador. Castilla de Anzaluz y ya de Valdivia, tejen un solo Ecuador. Es un escudo que llevas muy dentro de tu corazón. Es un escudo que llevas muy dentro de tu corazón Es un escudo que llevas muy dentro de tu corazón Vamos tricolor, lo vamos a lograr Espíritu de cóndor alto volará A nuevas alturas vamos a llegar Para otro escudo, una estrella estampada Desde lo profundo podemos saltar A nuevas alturas vamos a llegar Y con nuevas alzadas florecer Y nuestro amarillo hasta el sol avanzar Vamos tricolor, lo vamos a lograr Espíritu de cóndor alto volará A nuevas alturas vamos a llegar Para otro escudo, una estrella estampada Suscríbete a nuestro canal y mantente informado del fútbol nacional e internacional Déjanos tu like y activa la campanita para más videos